Hola, mi nombre es María José Zúñiga y soy coordinadora de Responsabilidad Social. Lo que buscamos es dar un acompañamiento identificando las necesidades puntuales de cada finca para fortalecer sus buenas prácticas a través de diferentes actividades como formulación de proyectos, asesorías y seguimiento de su gestión para lograr finalmente visibilizar sus logros. Hola, soy Andrea Contreras, coordinadora de la certificación Flor Ecuador. Manejo la gestión y relaciones de la certificación con entidades públicas, privadas e internacionales. Además, yo les acompaño en el proceso de certificación a través de asesorías en sus empresas. Actualmente, contamos con asesorías de seguridad y salud ocupacional sin costo para nuestras fincas certificadas. Cualquier duda respecto a su estado con Flor Ecuador y estas visitas de seguridad y salud ocupacional, no duden en comunicarse conmigo.